Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santeri, a nombre de Radio y Televisión Martí, de martinoticias.com y también de La Voz de América, un programa especial donde hablaremos del resumen de la crisis que ha vivido Venezuela durante este año 2016. Me acompaña para eso la periodista María Eugenia Pardo, José Antonio Colina Militar y también nos acompaña el activista político Vicente Pugliese, está con nosotros en los estudios de Televisión Martí. Bueno, definitivamente Venezuela es un país en caos y durante los últimos 12 meses ha entrado un gran colapso. Lo primero que se notó de este colapso a principios de año fue la gran escasez. ¿Fue la primera parte de esta gran crisis que ha aumentado en Venezuela, María Eugenia? Bueno, fue la consecuencia de una serie de eventos desafortunados y decisiones gubernamentales que llevaron al país a una escasez sin precedentes. Estamos en un país donde no hay producción, donde depende absolutamente de la importación de bienes y esto hace que en Venezuela hoy por hoy el índice de escasez sea sin precedentes. La familia de uno comenzó a notar a principios de año y los que viven en Venezuela que los productos faltaban. Había escasez de 50, después de 60, 80 e incluso hasta 90% de medicinas, comida e insumos. ¿Para usted fue lo más importante de esta crisis notar esa escasez en los anaqueles de esos productos? Sin duda alguna porque eso demuestra el caos económico que está viviendo el país que viene aunado a lo que ha dicho María Eugenia, pero también a la gran corrupción que ha imperado en Venezuela en donde una nueva clase boliburguesa se ha robado el dinero de todos los venezolanos y han dejado prácticamente a los venezolanos sin ningún tipo de producto. Y eso lo estamos viendo en lo que en estos momentos cuando el pueblo está en la calle, en diversas ciudades del país, desesperados, buscando comida y alimentos y han llegado al nivel de saquear locales comerciales, productos que no tienen nada que comer. Bueno y además la desesperación llevó a muchos a los ajusticiamientos. Otro tema que también destacó durante el 2016. Le pregunto a Vicente Pugliese, ver imágenes de las personas tomando la justicia por sus propias manos, lo vamos a ver en imágenes en los siguientes segundos. Ver eso realmente, ¿qué señal estaba mandando al mundo de lo que estaba ocurriendo dentro de Venezuela? Bueno, que en Venezuela lo que hay es un estado fallido que no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, ni siquiera de ellos mismos que andan con todos los sistemas de seguridad, guardaespaldas, carros blindados y todo eso, y por el mismo caos que ellos han generado para tratar de mantener al pueblo con ese miedo y someterlo. Y aparte de todo el dinero que se han robado para que no haya medicamentos, para que renazcan enfermedades que ya habían desaparecido de Venezuela de hace 50 años, toda esa ineptitud y toda esa improvisación de estos señores que han llevado a Venezuela a un periodo especial de hambruna está sucediendo y que este año y lo que va a ser el año que viene se va a ir complicando muchísimo más. ¿Por qué la violencia, Mario Eugenio? ¿Por qué la violencia en las calles? ¿Por qué la justicia no está funcionando? ¿Por qué los altos índices de criminalidad? Porque estamos en un país donde no hay separación de poderes, donde tenemos un Estado, un régimen que transversalmente ocupó todos los espacios, no hay espacio a la disidencia, hay persecución y obviamente la violencia es un brazo armado de la revolución para mantener control dentro del país. Y otra cosa importantísima que no se ha mencionado es que la propia incapacidad del gobierno ha hecho que haya medicinas vencidas, containers, cualquier cantidad de containers con medicinas vencidas, con alimentos vencidos y las personas están hasta comiendo de la basura. Eso es insólito en un país donde definitivamente lo que tenemos es un gobierno, un régimen que falló en todos los sentidos. Bueno y además de eso vimos saqueos en las calles, José Antonio Colina, saqueos, la gente no había comida pero iban a saquear los negocios, los rompía, así comenzó el año 2016 y así prácticamente terminó violentamente ese año. Sí, porque la consecuencia de un caos, una población que está completamente desesperada, víctima de las mafias que han pululado y que están dominando al país, que se mezcla todo, hay delincuencia, simplemente porque armaron a la gente para ir en contra de la población, pero esos quienes armaron son los que asaltan a la gente, los organismos de seguridad del Estado están más preocupados en perseguir a los opositores que atender a la delincuencia y el pueblo en línea general no tiene nada que comer, viene una medida desesperada, llega diciembre, comienza el año 2017 y al no tener nada, esa ira, la muestran en contra de los locales comerciales, no dándose cuenta que ahora están generando más pobreza y van a tener menos comida, porque por ejemplo en Ciudad Bolívar ya no hay nada que comer y qué empresario va a invertir allí para poder meter comida a los anaqueles cuando tiene una población desesperada. Esto es producto de un régimen que es una mafia de delincuentes destruyendo el país. La crisis se ha extendido a todos los niveles, responde Vicente Pugliese. Y a eso hay que agregarle que fíjate que muchos de los que son estos saqueos lo están haciendo a locales que ni siquiera son de comida, productos como electrodomésticos o cauchos para los carros, baterías para los carros. Entonces tú dices, también están jugando a ser un desastre el país, una anarquía que quien se beneficia de toda esta anarquía es el mismo régimen que está provocando que la gente tenga miedo de buscar los alimentos porque se pueden conseguir en un cruce de disparos entre diferentes bandas y ese es parte de lo que está sucediendo hoy día con la población venezolana. Me encontré una frase periodística, la compartí antes de comenzar el programa de alguien que describía para una agencia internacional de noticias y decía que 2017 para Venezuela lo resumía en cuatro palabras, en tres palabras, una debacle apocalíptica. Realmente no hubo luz por meses, no hubo agua, poblaciones que todavía a esta fecha no tienen el agua potable en sus hogares, los funcionarios públicos les recortaron los horarios, trabajaron menos, la gente no está trabajando. ¿Cómo describe eso, María Eugenia Pardo? Esto es un caos porque realmente un país no puede funcionar en estas condiciones. Un país en el que en el mes de agosto, julio de agosto, hubo jornadas para los funcionarios públicos que trabajaban lunes ocho horas, martes cuatro horas y luego no tenían más. Luego en todo esto vino lo que fue el referéndum revocatorio, la ilusión de una buena parte del país de poder ejercer su derecho democrático a revocar este régimen y también quedó en la nada. Tuvimos un año en el que Venezuela y vamos a seguir teniendo la sorpresa, va a dejar de ser parte de ser una sorpresa y ser la norma y un país no puede vivir de sorpresa en sorpresa. Bueno, definitivamente la calidad de vida del venezolano se ha visto mermada durante el 2016. Vamos a seguir analizando los temas que ocuparon a esta población en el país sudamericano a lo largo de estos últimos 12 meses. Volvemos con más de Venezuela en crisis. Seguimos con más de Venezuela en crisis, recordándoles que estamos siendo transmitidos por Radio Martí los domingos a través de Mira TV a las 11 de la noche a los que viven en el sur de la Florida. Me siguen acompañando Mario Eugenia Pardo, periodista venezolana, José Antonio Colina Militar, también de la ONG Bepex y Vicente Pugliese, perteneciente también a esta organización, activista político. Bueno, Venezuela, como les decíamos, hay varios sectores de esa población que están en alerta roja, la crisis se agudiza y uno de los temas fundamentales que quizás puso las alarmas a sonar fue la crisis hospitalaria. Bebés naciendo y no había donde recibirlo, durmiendo incluso o siendo recibidos a esta vida en cajas de cartón. ¿Qué le pareció a usted esta imagen? Bueno, un desastre porque eso demuestra pues la situación caótica que está viviendo el país y lo mal llevado que está este régimen que no les importa si ni siquiera dónde van a estar o dónde van a parar los nuevos nacientes. Y lo que más molesta es la ironía y la burla del régimen de Nicolás Maduro que dice que en Venezuela todo está normal y que más bien es uno de los países con el mayor índice de crecimiento económico del mundo, lo cual es una completa aberración. Pero es que, perdón, tú ves cómo ellos mismos vienen a tener a sus hijos aquí en los Estados Unidos. Tú ves cómo ellos mismos están teniendo a sus hijos en Panamá, en Colombia. No utilizan el sistema hospitalario de Venezuela porque saben que es un desastre, saben que no hay cloacas, saben que no... Lo de las medicinas ya queda en un segundo plano cuando la infraestructura se está cayendo. ¿Qué no sirve? Los médicos en Venezuela corren un riesgo cada vez que están en su servicio porque simplemente son agredidos por los mismos delincuentes, por la misma gente que trabaja allí. El caso más reciente, una amiga que estaba solicitando ayuda porque su sobrina había dado prácticamente a luz, sino el niño, y la bebita ni siquiera logró nacer. Murió, tuvieron que hacerle una operación inmediata en el estado Táchira, en Venezuela, porque no había cómo atender a esta joven que la estuvieron llevando por diferentes entes hospitalarios hasta que desgraciadamente murió. Y estamos hablando de la situación normal en Venezuela, de todo lo que se ha perdido en salud. O la imagen de Dantesca de una señora que dio a luz de pie frente a un hospital que se hizo viral en las redes sociales porque no pudieron darle acceso y sencillamente parió de pie como toda una campeona, pero delante de un país que se le estaba cayendo. Y cuando viene la oposición o sectores de la oposición y quieren, a través del programa de ayuda humanitaria, darle medicinas a los hospitales, entonces meten a los médicos presos, como fue el caso de un hospital de Lila Antintori, fue a entrar a unas medicinas y los médicos terminaron presos en el hospital. Por tres días y salieron por la presión social. Fíjense, otro de los temas que además agudizó esta falta de medicamentos, de comida y de insumos, fue la inflación, una inflación que fue constante desde el mes de enero y que se disparó en los últimos meses del 2016. ¿Cómo se vive con esa inflación? Es que no hay manera de vivir. ¿Cómo proyectas? ¿Cómo...? De hecho, en Venezuela ya no hay índice de desempleo. Nadie está empleado. De hecho, en Venezuela lo que hay es una serie de funcionarios públicos que reciben una compensación por días que no trabajan y de hecho la inflación, cuando vemos que ya pasa los mil dígitos, dices, ¿cómo puede sostenerse un país en esta circunstancia? Porque eso lo que hace es que no puede haber, realmente las empresas no pueden operar, eso destruye el aparato productivo, tú no puedes comercializar y es por eso que vemos que todos los empresarios que tenían su dinero en Venezuela lo están sacando fuera del país y están generando un país completamente desierto donde no van a producir absolutamente nada y donde necesariamente todo el mundo va a tener que depender del gobierno, que eso es lo que quieren realmente, convertir a los venezolanos en una especie de ovejas para que nadie pueda cambiar el sistema. Bueno, como decía María Eugenia, nadie está trabajando, todo el mundo está subempleado, por eso es que terminan comiendo los basureros, que hemos visto a niños que en vez de ir a clases con sus mochilas puestas, colgadas, recogiendo basura para tener algo de comer en sus casas, Vicente. Sí, eso es parte de la estrategia, volvemos a lo mismo, es parte de esa política de Estado que tiene el régimen que se lo han impuesto desde afuera a este señor ilegítimo, que simplemente trata de mantener al pueblo ocupado en cómo conseguir o cómo resuelve el desayuno, el almuerzo o la cena, igual pasa con los medicamentos y es una forma de tener un control. Recordemos que ya tenemos un año y unos meses con la nueva asamblea que está en Venezuela, se prometió muchísimas cosas y hasta el momento no ha logrado los resultados y eso también ha debilitado la posición de la sociedad civil frente a los llamados. Esto es muy peligroso porque puede tener... Y eso es parte del fracaso de la oposición en este momento, el fracaso de la oposición es que ante esta debacle del régimen la oposición no se ha podido consolidar una fuerza que realmente pueda liderar a la población venezolana, inclusive hemos llegado a casos donde los mismos alcaldes opositores caen en casos de corrupción como Carlos Ocarín y lo obligan a sentarse en una mesa de diálogo que después traiciona al pueblo. Pero antes de llegar a analizar ese tema quiero preguntarle a María Eugenia, porque todo ese malestar de la población venezolana se capitalizó en movilizaciones de calle. El 1 de septiembre hubo una llamada a Toma de Caracas donde un millón de personas salieron a la capital a protestar y después el 26 de octubre 8 millones de venezolanos salieron a protestar. Unas protestas que se diluyeron en el tiempo, ¿qué pasó allí? Se diluyeron en el tiempo porque lamentablemente factores exógenos incidieron en generar una mesa de diálogo ficticia donde la negociación era sencillamente mantén a tu gente en la casa para que podamos llegar al 2019. Esa ha sido una teoría que se ha manejado desde el principio, la oposición venezolana la niega y la niega porque lamentablemente el trabajo de ellos es sentarse a negociar, sin embargo el pueblo es el que está muriendo de hambre, el pueblo es el que en este momento no tiene que comer y el pueblo es el que está sufriendo la ineptitud de un sistema político que colapsó. De allá, de acá, en el medio todo colapsó. Pero fracasa precisamente por la acción de esos activistas exógenos o actores exógenos, pero también por la participación de factores internos que se han plegado al régimen de manera solapada. Hay factores entre los tres grandes partidos políticos importantes del país, Primero Justicia, León Sebrado Pueblo, Un Nuevo Tiempo, que están jugando al juego del régimen y eso es lo que ha creado desesperanza en la población venezolana. Vamos a hacer una... Te interrumpo, Vicente, tenemos que hacer un corte y regresamos enseguida con más de esta análisis. Hablaremos de los narcosobrinos, de los llamados narcosobrinos, que son temas que han llegado o han puesto en evidencia una alta corrupción en el gobierno de Venezuela. Esto y otros temas analizamos en este resumen de Venezuela en crisis 2016. Seguimos con más de este resumen de Venezuela en crisis. Vicente Pugliese estaba completando una idea. Adelante. Fíjate, Alejandro, lo que estábamos conversando y entonces se habla de algunos factores de la oposición, no todos, algunos factores, están siendo como que cómplices con el régimen que está tratando de proscribir algunos partidos, uno de ellos voluntad popular y encarcelando a muchísima de su gente, y sin embargo la oposición o algunos factores se quedan en silencio y lo permiten sin caer en cuenta que en el futuro ellos también pudieran ser parte de esa persecución. Y es lo que ha ido desilusionando al pueblo al ver que no están apoyándose entre sí, porque el único remedio que necesita Venezuela es que se unan todos esos factores para sacar a esta dictadura, a este régimen del poder. Pero, perdón, yo creo que no es los factores, yo creo que es el ciudadano el que le ha llegado el momento de tomar el rol que le compete, porque lamentablemente hemos visto que por más que la unidad ha tratado de estar allí, es muy difícil que políticamente salgamos de esto, y esto dejó de ser un tema político, y es un tema estructural de Venezuela que tenemos a todo el país en crisis, y eso lamentablemente el ciudadano es el que tiene que dar el paso adelante. Bueno, le pregunto a José Antonio Colina con su experiencia como militar, porque otro de los temas que destacó durante este 2016 fue el juicio que se le hizo a los llamados narcosobrinos, que fueron encontrados culpables, el 7 de marzo va a ser dictada la sentencia definitiva, pero en ese juicio se conoció de compromisos de altos personajes del oficialismo en la industria del narcotráfico. ¿Cómo queda Venezuela en este tema? Es un narcoestado, Venezuela es un narcoestado, y el juicio de los narcosobrinos lo que hizo fue corroborar lo que se ha venido denunciando, que prácticamente en Venezuela se ha utilizado, pasó de ser un país de tránsito a ser un país que utiliza el poder de las instituciones para traficar con droga, y es por eso que vemos un cartel de los soles, vemos a diputados de la Asamblea Nacional metidos en narcotráfico, inclusive hay que llegar un poco más allá y determinar la responsabilidad de Nicolás Maduro, porque él ha protegido y auspiciado políticas para defender el narcotráfico en Venezuela. ¿Está de acuerdo con eso Vicente Pugliese? Claro, y hay que recordar que no hace mucho también en otros países, en Centroamérica, capturaron una avioneta con 400 kilos de cocaína, que presuntamente pertenece al gobernador del estado Táchira, Abiel Mamora, y así muchísimas cosas, y los mismos narcosobrinos informaron que mucha de esa droga que ellos manipulaban salía de Rampa 4, Rampa 4 es la que utiliza el primer dictador en Venezuela, que es por donde él logra tomar su avión para salir a gastar el dinero de todos los venezolanos. Bueno, hay otro tema que también ha destacado durante el 2016, le pregunto a María Eugenia Pardo, el referéndum revocatorio después de las movilizaciones del descontento social, se pretendía hacer un referéndum revocatorio que desrealizarse antes del 10 de enero hubiera permitido la salida de Nicolás Maduro, si lo perdía, y de todo lo que lo acompaña como oficialismo, fue dilatado, ¿por qué razón? El referéndum revocatorio fue tomado de una manera a la ligera, en el sentido que sirvió como válvula de escape para una población que está desesperada, sirvió para poner en la palestra a ciertos políticos que necesitaban tener más pantalla, pero lamentablemente no tuvo resultado, así como no ha tenido resultado la gestión de la Asamblea Nacional, ya tenemos un año con la Asamblea donde hemos tenido mucha expectativa generada, donde ha tenido el apoyo masivo de un pueblo que salió a votar por ella y que no ha recibido en consecuencia y en retribución lo que ha esperado. Creo que el referéndum revocatorio fue uno de los grandes globos explotados este año, donde el pueblo realmente se dio cuenta de que la magnitud de lo que ocurre en Venezuela ya no es solamente un tema electoral el que lo va a sacar. Y otro fracaso para Enrique Capilio Radosky, que fue el gran propulsor y el gran promotor del referéndum revocatorio que no tuvo la fortaleza de llevarlo hasta el final, y donde fracasa realmente es cuando ya teniendo la población en la calle, la gente en efervescencia para impulsar ese proceso, se siente en una mesa de negociación y diálogo que quitó la desesperanza del pueblo, o creó desesperanza en el pueblo, pero mató el referéndum revocatorio de plano y le permite a Nicolás Maduro mantenerse hasta el 2018-2019, a menos que la ciudadanía asuma su rol protagonista. Bueno, que además generó una desesperanza que ha llevado a miles de venezolanos a emigrar hacia distintos puntos, incluso a Estados Unidos, pero a Suramérica, por tierra, balseros que han llegado a las islas de Curacao, Aruba, Bonaire. ¿Es así, Vicente? Sí, señores, esa es parte de toda esa desesperanza, porque han jugado con los sentimientos del pueblo, el pueblo les dio el voto de confianza cuando fueron llamados a marchar, salieron, tú mismo lo decías, esa gran cantidad de venezolanos, que en un momento determinado, si se organizan, se les podía dar una respuesta contundente a todos esos delincuentes que están allí usurpando el poder, inclusive a muchísimos de oposición que le tuvieron miedo a esa masa, que en algún momento van a salir y se van a olvidar de todos esos líderes, porque han sentido que han sido humillados y olvidados. Eso es muy peligroso. Y los que están saliendo, sí, ya tenemos nuestro primer muerto balsero, ya están deportando muchísimos venezolanos de las islas frente a Venezuela, de Trinidad, de Curacao, de Aruba, porque ya muchos... Pero es que es sencillo, Vicente, mientras más caos en Venezuela, mayor cantidad de venezolanos fuera, ya están casi dos millones de venezolanos fuera del país, producto de la crisis política. Y desde aquí, desde el exterior, es imposible decirle al ciudadano venezolano qué hacer, porque nosotros vivimos otra realidad, nosotros lamentablemente no estamos allá. Lo que sí les decimos desde aquí es que no están solos, que en el exterior de Venezuela hay muchos venezolanos que están deseando hacer algo, no sabemos qué, porque no estamos allá padeciendo lo que están padeciendo, pero en el corazón se lleva a Venezuela, y sabemos que desde aquí es mucho lo que vamos a poder hacer para apoyar. Hacemos una nueva pausa, y me toca interrumpirte nuevamente, Vicente Pugliese, tenemos la parte final de Venezuela en crisis, pero tenemos que hacer un corte necesario. Volvemos con más de este programa especial de Venezuela y su crisis durante el 2016. Seguimos con la parte final de Venezuela en crisis. La periodista María Eugenia Pardo, José Antonio Colina, también de Bepex, y Vicente Pugliese, activista político. Hay otro tema que nos preocupa, y sobre todo a la comunidad dentro de Venezuela, es el cambio de pensum. Están cambiando la educación a favor de la revolución bolivariana del siglo XXI, ¿es así? Sí, de hecho están cambiando el estándar de evaluación. Ahora dicen que no va a haber tareas. Todo lo que ha sido los contenidos programáticos con los que fuimos educados los venezolanos han sido cambiados para llevarlos a un programa de adoctrinamiento y para aceptar que ese hombre nuevo que está creando o que ya creó la revolución se conforme con los parámetros que el gobierno y el régimen les indican. ¿Qué significa eso? Fueron las tres Marías las que eliminaron física, química y matemática. O sea, que en todos los países del mundo quieren desarrollar profesionales en tecnología y en Venezuela simplemente los están eliminando. Y eso, como dice Maru, de verdad que han acabado con toda la educación venezolana desde hace varios años. Y el nuevo hombre de la revolución es el que hurga en la basura, el que no tiene que comer, el que está luchando por sobrevivir. Es simple, es muy simple, Vicente. Es muy simple. Están formando ignorantes que no tengan capacidad de pensar para enfrentar ese régimen maligno que se ha enquistado en el país. Bueno, ese es uno de los temas preocupantes para los venezolanos. También la comunidad internacional mirando de cerca lo que ocurre en el país sudamericano, sin embargo, no hay una acción contundente. Incluso el Vaticano fue el que propició el diálogo. Salió, como dicen literalmente, con las tablas en la cabeza dentro de nuestro hemisferio. En Mercosur fue lo único que pareció haberle dado un traspié a lo que es el avance del gobierno bolivariano. Mercosur decidió sacar a Venezuela porque no estaba cumpliendo los 112 parámetros legales que se le exigía, pero fue la señora allá, se presentó y no fue atendida. ¿Qué señal? ¿Qué significa esto que ocurrió cuando no fue atendida? No la quieren atender para el mundo entero. Bueno, ahí para mí la lectura es a la inversa. Es como esta funcionaria quiso imponerse ante todo un organismo que está rechazando lo que ocurre en Venezuela y ella sencillamente lo que hizo fue, nosotros hacemos lo que nos da la gana y por eso voy a tratar de entrar. Esa es la lectura que yo le doy y eso es lo que el mundo debe ver que ocurre en Venezuela, que no respetan nada y al no respetar nada hacen lo que les da la gana. No, pero es un duro golpe para la revolución. Por eso le iba a preguntar, ¿por qué no hay un pronunciamiento contundente de esta gente? Señores, no están, no son... No, ellos le dijeron y dijeron que no podían ingresar hasta tanto no cumplieran con todas las normas y que tenían que respetar que Venezuela era un país que estaba al margen de lo que establece este mecanismo de integración y mientras se mantienen en esa posición, así se presenten con sus perretas, no van a poder entrar. Fíjate que parte de lo bueno que sucedió aquí y que salió al mundo fue que simplemente quedó en evidencia de que ellos a lo interno viven haciendo eso cada rato y aquí, gracias a que el gobierno de Argentina se puso los pantalones y le dijeron y le están exigiendo que cumpla con los parámetros de Mercosur y quedó evidenciado... Que el respeto a los derechos, el respeto a los derechos humanos, que no se respetan en Venezuela. Eso fue lo que ella intentó tratar de imponer en esta reunión de Mercosur y demostró ante los ojos del mundo cómo ellos violan los derechos humanos, violan las normas y que quieren hacer lo que les da la gana y que no se han preparado. Lo que sí hace falta es que la OEA salga de los pronunciamientos que han hecho hasta ahora de papel y realmente activen la Carta Interamericana Democrática, que eso no ha ocurrido y no ha ocurrido porque hay algunos países de América Latina, como Colombia por ejemplo, que siempre está votando en contra. Hace falta que Almagro, que ha hecho una excelente gestión, materialice la activación de la Carta porque sería un mecanismo más de presión para esa carta. Bueno, y fíjense, el tema con Colombia es dramático porque en dos oportunidades se cerraron las fronteras creando una crisis enorme para sus pobladores, tanto colombianos como venezolanos. Ocurrió también en los últimos meses de este año 2016, después de la decisión del presidente Nicolás Maduro de recoger los billetes de más alta denominación, los billetes sin cambiarlos por nada porque todavía no tienen los de 500 ni los de más alta denominación, que no han tenido dinero para pagarlos, lo que generó otra crisis para el cierre de año. Veamos este reportaje. Billetes digital no los podemos usar, no tenemos que romperlos, Si a la escasez de productos básicos le sumamos dinero que no sirve para comprarlos, ocurre esto. Saqueos, protestas e indignación. No me aceptaban los billetes, en esto ya no sirve, no se puede comer con esto. ¡Hombre, hambre, hambre, hambre! Esta es la situación que vive gran parte de Venezuela porque el gobierno de Maduro decidió retirar todos los billetes de 100 bolívares, con los que la mayoría de los ciudadanos realizan sus compras y cuyo volumen supone más de la mitad de la moneda en metálico del país. Pero los venezolanos se han encontrado con esta situación. Un plazo insuficiente para canjear los billetes de 100 bolívares. Interminables colas de espera frente a las dos únicas sedes del Banco Central en donde pueden efectuar el cambio. Y sobre todo, que los nuevos billetes todavía no han llegado a Venezuela. Y a cambio, solo reciben un comprobante. Mandan a uno a venir para acá porque el Banco Central va a cambiar los reales. Y uno llega aquí y resulta que no hay real. Y entonces, ¿qué hace uno? El presidente Maduro culpa de este retraso a un complot internacional. Estamos siendo víctimas de un sabotaje internacional para que los nuevos billetes que ya están listos no puedan ser trasladados a Venezuela. Y lo hizo frente a miles de sus seguidores en Caracas. Aunque poco antes y debido al caos que se ha generado, Maduro rectificó y se dirigió al país para anunciar una moratoria de 15 días más para realizar el cambio de billetes. Esta operación monetaria tiene como objetivo dejar fuera de circulación los millones de billetes de 100 bolívares que, según Maduro, acumulan las mafias internacionales del contrabando. Motivo por el que Venezuela también mantendrá cerradas sus fronteras con Brasil y Colombia. Bueno, también usted es parte de esta crisis. Así terminó el 2016 para los venezolanos. Sin bolívares, sin dinero, sin navidades, sin nada. Pero quiero preguntarle a Vicente Pugliese definitivamente cómo vio estas medidas tomadas por el gobierno. ¿Qué pretendía Nicolás Maduro cuando toma esta medida? Bueno, Nicolás cuando tomó esta medida simplemente hizo fue meter la mano en el bolsillo de los venezolanos y quitarle su dinero. El régimen hizo un robo en cadena nacional y muy poca gente ha caído en cuenta porque simplemente ya el billete no vale nada, como lo decía la gente que tú presentabas. Aparte que no llegaba el dinero no porque le estaban haciendo un complote internacional, simplemente no llegaba porque no pagó y no tiene cómo mantener el valor de ese dinero que mandó imprimir simplemente porque en Venezuela no se produce nada y no hay un oro que lo respalde. Yo pienso que fue una medida errónea para tratar de detener la inflación, para tratar de detener el alza de los precios del dólar, corta la cadena de circulación del activo que es el dinero y de esa forma lo que creo fue más miseria en Venezuela generando el caos económico que está viviendo Venezuela. Vemos como un país ya perdió toda la esperanza, es una tragedia nacional el que el dinero no pueda comprar lo que no hay. Esto es la consecuencia de una serie de errores fundamentales, estructurales cometidos con la intención de dominar al venezolano en su necesidad más básica que es la necesidad de comer y la necesidad de subsistir. Ahora vemos como el gobierno está regalando bolsas CLAP, está tomando lo que no le queda a la producción privada del país para meterlo en unas bolsas y regalárselos a quienes tengan el carnet político de su afiliación y vemos como está segregando dentro de la misma Venezuela a un ciudadano que sencillamente no consigue qué comer y no tiene con qué pagar. El 2017 me quedan escasos segundos para los tres analizar, ¿cómo ven el 2017 para Venezuela, para los venezolanos? ¿Cómo lo visualizan? El futuro se ve negro, se ve negro en el sentido de que no se ve una salida sensata, coherente que permite en este momento vislumbrar el 2017. Colina, mayor represión por parte del régimen y menor capacidad de la oposición de enfrentarlo. ¿No ve cambio político? No, no lo veo. Vicente Publieta, contigo terminamos. Una nube negra, de verdad, muy, muy difícil, muy difícil. Bueno, ese es el análisis. Gracias por estar con nosotros. Son algunos de los temas que han destacado durante el 2016 en un país que se ha convertido en un verdadero caos, según lo dicen todos los analistas. Les agradezco haber estado con nosotros durante este año en Venezuela en crisis. La cita para una próxima oportunidad. Hasta pronto.